Hoy con un tema sumamente interesante, ¿Cómo descubrir tu pasión en la vida? Me encantó su look playero hoy. Sí, tiene un look playero. Qué linda estás. Gracias, gracias, gracias. Buenos días para todos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, pues Lizeth, qué bueno tenerte por acá. Y como cada semana, cada vez que tienes la oportunidad de visitarnos, nos traes temas que nos sirven de herramientas para tenerla guardadita ahí. Nadie sabe en un momento que hay que agarrar una de esas piezas. Y mucha gente se pregunta, ¿Cuál será mi pasión? ¿Qué me apasiona tanto como para yo hacerlo algún día hasta de gratis? Entonces, hay que descubrir esa pasión. ¿Cómo lo hacemos? Esa es una pregunta clave. ¿Qué yo haría por amor sin que me paguen? Esa es una dirección que te puede llegar a conducir a lo que es tu pasión. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasión, ¿Qué es la pasión? Es energía. Es algo que se enciende dentro de ti. Por ejemplo, cuando yo vengo, antes de venir al estudio, ya yo me siento emocionada que yo vengo para acá. Y ya yo entiendo que cuando tú lo piensas... ¿Pero eso es de verdad o...? De verdad, de verdad, de verdad. Ah, qué bueno. Yo le creo, así parece. Sí, me emociona, hasta un poquito de miedo me da, pero es por la emoción, la pasión, ese cosquilleo que yo llevo dentro de mí. Entonces, esa puede ser una dirección para tú encontrar tu pasión. La pasión es energía. La pasión es algo que te mueve a hacer las cosas. Pero, ojo, la pasión no va a ser suficiente. Tú tienes que dedicarte, hay que tener un compromiso para llegar a tener esa pasión, incluso monetizarla. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿Cómo yo puedo descubrir esas actividades que me aportan felicidad, plenitud, alegría? Entonces, el primer paso aquí es la curiosidad. Hay gente que se queda, me llama la atención. Y me llama la atención, es una agua superficial donde tú no tienes información. Tú tienes que investigar, profundizar sobre eso que te llama la atención, por ejemplo, la comunicación, y acercarte a eso, cómo se maneja, cómo es el proceso, buscar a alguien que haya vivido esa experiencia para que te anime a ti y te inspire a tú construir esa pasión y a pulirla. Tú sabes que a propósito de eso, hablaba con alguien ahorita aquí en el estudio y le decía que el yo quiero hacer nunca logra metas. El yo quiero hacer, el yo quiero hacer, el yo quiero hacer. Porque se queda en un sueño y tú lo tienes que aterrizar a una meta. Sueños lo tenemos todos. Pasiones también, pero cómo yo la puedo desarrollar, cómo yo la puedo construir e incluso vivir de ella. Pero para eso hay que tener paciencia y no abandonar un trabajo ordinario simplemente a guiarte por tu pasión porque hay que ser lógicos. Si a mí me gusta pintar o me gusta el teatro, me gusta la comunicación, yo no tengo una estructura, yo no tengo clientes, yo no tengo empleados, yo no tengo una marca. Entonces, hay que ser pacientes en el proceso. Otra cosa, hay que explorar. La gente dice que la zona de confort es mala, que siempre hay que salir de ella. Pero en la zona de confort es donde tú proyectas tu seguridad, tu firmeza. Como el libro El Arte de Soplar las Brasas, que nos dice un vivo ejemplo de la zona de confort. Si nosotros sabemos manejar el día de hoy y ya tenemos seguridad de cómo se maneja el carro y todo eso, pasa el tiempo y ya no existe la zona de confort, quiere decir que yo tengo que volver a aprender a manejar, porque ya esa seguridad, ya yo la he perdido. Y la zona de confort es que también descubres eso que te apasiona, porque ahí es donde terminas de explotar eso que tanto tiene. Exacto. Pero antes de yo pasar a la zona de confort, tengo que llegar a la zona de exploración para ampliar mi vista. ¿Por qué me gusta? ¿Qué tiene eso que me llama la atención? Yo tengo que profundizar. Otra cosa es que no podemos tenerle miedo al fracaso. La gente cuando fracasa cree que esa es la última parada, hasta ahí llegué, ya no hay más, ya no hay más camino y ahora es que empieza la cosa, porque si tú no fracasas, tú nunca vas a llegar al éxito. Y el hecho de tú estar predispuesto a que si fracasas vuelves a lo anterior, ya tu cerebro está seteado para eso. Si tú, por ejemplo, que estábamos hablando de planes que tienes en mente, dices, bueno, yo me voy a probar esos lugares, esas nuevas experiencias. Si no me cuadran, vengo para Santiago. Bueno, ya dije algo. Vengo para atrás, vengo para atrás. Y, óyeme, si te metes eso en la cabeza, en el primer bache, me voy para Santiago. Pero si tú, como bien dices, el fracaso sería la gran enseñanza para seguir adelante. Para seguir adelante. Lizeth, cuando yo sé que algo no es mi pasión, que eso que estoy descubriendo no es lo mío. Mira, tú tienes que vivir tu proceso. Al principio, si te motiva, porque hay que tener en cuenta que la vocación y la pasión no es lo mismo. La vocación es una inclinación que tú tienes hacia algo y la pasión es lo que te mueve a hacerlo y te ayuda a accionar. Entonces, si tú te sientes motivado, si tú crees, si el tiempo pasa demasiado lento, tú haciendo esa actividad no es tu pasión, porque te aburres, porque no toleras el proceso de crecimiento, no tienes paciencia para hacerlo. Entonces, ya tú sabes que por ahí no es. Y hay que explorar diferentes cosas, porque a través de la exploración de diferentes tópicos, entonces ahí tú vas identificando con la información que vas buscando de cada tema, por dónde tú te debes inclinar. Y otra cosa, hablando del yo no puedo, esa etiqueta mental que nos ponemos, ya yo no voy a poder, hasta aquí llegué. Eso tiene que ver mucho con las creencias limitantes. Cuando la gente viene y te dice, quédate ahí, Anthony, que tú no vas para ningún lado. Eso no es lo tuyo, Anthony. Eso no es lo tuyo. Te derrumbas totalmente, te derrumbas. Ya está de tita. Llega un punto en que uno no puede darle importancia a la opinión de los demás, porque es lo mismo que yo te mencionaba en la carta. Tu vida es tuya, tú estás viviendo para ti. Y si tú no le estás haciendo daño a nadie, tú tienes que perseguir lo que te mueve. Porque a eso vinimos. El que ha entendido la vida es porque conoce su propósito y porque vive con pasión. Nadie vino a vivir amargado. Ahora, Lisette, el hecho de que, ok, lo que iniciamos hablando, de que pasión tú podrías identificarlo como aquellos que harías durante mucho tiempo, hasta sin que te paguen. Sin que te paguen. Ok, el hecho de que tú logres que te paguen por tu pasión, ¿le quita un poco a la pasión? ¿Le puede bajar un poco? Es doble satisfacción. Perfecto. Es doble satisfacción. Si yo tengo un trabajo ordinario de ocho horas y hago el espacio para yo desarrollar esa pasión, y yo lo hago simplemente por amor, porque no estoy cobrando, ya cuando yo me dedique a eso a través de la paciencia que tengo que desarrollar, entonces cuando yo vea que la gente me está pagando por eso, yo voy a sentir una satisfacción tan inmensa porque lo pude hacer, porque estoy complaciéndome a mí misma a través de mi pasión, entonces eso es algo que no tiene precio. Ya, ya. Y otra cosa también que es importante, en este esquema de preguntas, tú te tienes que anotarlas, que te mueve, que te motiva, que tú harías eso sin que te paguen, que tú harías por amor, hacia dónde te ves proyectado en la vida, y buscar tu pasión, porque esa es la única forma en que la vida te va a saber a algo. No, y probando es que se sabe. La única forma en que la vida te va a saber a algo. Te va a saber a algo. Bueno, Anthony, quien quiera escuchar un poco más amplio de este tema, puede visitar Pizarra Positiva 123, que es la cuenta de Instagram de nuestra querida Lizeth, que cada vez que viene acá, de verdad que nos place mucho, y de verdad, Lizeth, quiero expresarte que desde la primera vez que fuiste, viniste acá o fuiste a la radio, de verdad que lo que veo ahora es otra Lizeth. De verdad que te has sentido en confianza con nosotros, y eso ha ido en beneficio de nuestra gente. Te invito a que no dejes de venir. No, siempre voy a venir. Si me invitan, yo siempre vengo. No, 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 ya estás invitada. No me vayan con eso. Pero realmente, de verdad, te lo digo, porque es bueno reconocer cuando la... Porque no es bueno para criticar, pero para reconocernos. Entonces, no es la misma Lizeth que vino acá hace varios meses. Ay, muchas gracias. Lizeth, incluso, no tan solo profesionalmente hablando, te veo... Bueno, y Anthony y yo hemos hablado mucho de eso, de que somos muy de ver en la cara de la gente lo que está pasando. De verdad, te vemos en un buen momento para iniciar proyectos, te vemos en un buen momento de seguridad, y creo que debes aprovechar ese paso. No, de verdad, muchísimas gracias por su opinión, la valoro y la tesoro en mi corazón siempre. Lizeth, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sigue visitándonos porque aquí te esperamos. Usted siga con nosotros porque aquí queda mucho más de Como en Casa.